Mientras a uno le aplaude, a otro le abuchea. El presidente Gustavo Petro, quien ya se encuentra en suelo español, arribó en compañía de su esposa Verónica Alcocer al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, hacia el mediodía de este martes 2 de mayo. Tras su llegada, el mandatario participará con la comunidad colombiana en Madrid, quien lo recibió así, entre gritos y ovaciones. ¡Petro! 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 ¡Se llama Gustavo Petro! ¡Y es nuestro presidente! Estamos en Madrid recibiendo al presidente Gustavo Petro. Estamos muy entusiasmados y felices y deseamos saludarlo. Lo felicitamos por la labor que está desempeñando nuestro país. Las reformas, todas las apoyamos. Estoy feliz de ver a mi presidente Petro. Estamos muy contentos. Estamos reunidos aquí en la colombianidad. Sobre todo para apoyarlo en estas reformas que él está implantando. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos y me siento proyeccionalmente bendecida por tener un presidente de la magnitud del que tenemos actualmente. Nuestro presidente Gustavo Petro apoyándolo en su reforma y que sea la salvación de nuestro país. Que ya bastantes años veníamos esperando este milagro divino y que salve a nuestra Colombia y a nuestra gente. Y 100% apoyando al presidente Petro en su reforma y en Tóroca porque nosotros tenemos la esperanza de que él es el que va a cambiar nuestro país. Y como estudiada actualmente acá en Madrid, le pido mucha fe y que siga adelante. Estamos muy agradecidos con usted y no me arrepiento de haber votado en ningún momento con usted. Apoyo sus reformas desde aquí, desde España. Esta llegada y recibimiento de Gustavo Petro contrasta con la llegada del expresidente Iván Duque a Madrid, quien en septiembre del 2021, antes de llegar a la capital española para participar en la Feria del Libro, unas personas se congregaron para rechazar la visita del presidente colombiano a la Feria del Libro. En rechazo a la llegada de Iván Duque, no podemos aceptar que un gobierno europeo democrático intente premiar a un genocida, a un asesino. A nosotros, esos puntos de racismo que caen en nuestros campos asesinando líderes sindicales, defensor, 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 a todas esas manos, compañeros y compañeras. Esos puntos de racismo que atende el Estado español al gobierno colombiano. Y hay que decirlo con esta verdad. Y como premio, con la venta de ellos, con la disminución que se sustenten la palabra de este trabajo, ministro. ¿Por qué? Porque todo el gobierno colombiano les cumpla al Estado español. Que sepan que esas van a ser asesinos. Desde aquí, desde Madrid, rechazando la llegada de Iván Duque. No podemos aceptar que hoy premien a un asesino, a un hombre que da orden de asesinar y donde la justicia no funciona. SOS Genocidio nos está matando. Casi cinco años ya desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia y sigue siendo hoy uno de los países más desiguales. Los asesinatos, las desapariciones de líderes sociales, de estudiantes, de defensoras de derechos humanos, excombatientes, cargos públicos, continúan siendo hoy una realidad sangrante en el país. El mundo vivió con horror las imágenes de violencia y la brutalidad de la represión policial a las manifestaciones iniciadas en abril. Hoy estamos para reivindicar y recordar a todas las víctimas de los asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos humanos que se han cometido en este tiempo. Y estamos también para reivindicar, para denunciar la impunidad vertida por el gobierno de Duque. Hoy claramente pedimos acceso a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares. Pedimos garantías de no repetición. Ni una sola víctima más por alzar la voz contra la injusticia, la violencia, el abandono y la imposición por la fuerza de un modelo neoliberal que ahoga a nuestros pueblos. Y no es la primera vez que reciben así al expresidente Iván Duque. En su visita al país americano sucedió un evento similar. Manifestantes lo esperaban con carteles e imágenes alusivas al estallido social. Asesinos, 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 asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos. 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 Asesinos, 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 asesinos. Vamos aquí, dejando aquí. Asesinos, asesinos, asesinos. Y en contraste tenemos el recibimiento de Gustavo Petro en la ciudad de Nueva York. Gustavo Petro, Gustavo Petro, Gustavo Petro, Gustavo Petro. Gustavo Petro, 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 Gustavo Pet ¡Sí se pudo! 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 Y puede que el jefe de Estado continúe recibiendo más gritos y obvaciones en su visita al viejo continente, pues además participará en un foro empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y el miércoles 3 de mayo se encontrará con el rey de España, Felipe V, en el Palacio de Zarzuela. Cabe recalcar que también se encontrará con el Ayuntamiento de Madrid, quien le entregará la llave de oro de Villa de Madrid.